Dos frentes fríos estarán entrando al país, incrementando la nubosidad, informó el Instituto de Meteorología del INETER. Y esta semana vamos a tener la influencia de dos frentes fríos. El primero que se está aproximando en este momento hacia el norte de Honduras y por tanto estaremos influenciados por él el día de lunes hoy y posiblemente mañana martes cuando la línea del frente pase por el norte de Honduras hacia la parte occidental del Mar Caribe. Posteriormente a este paso el país va a estar entonces influenciado por una alta presión continental y hacia finales de la semana, posiblemente viernes a sábado, tendremos una segunda línea frontal pasando por el norte de Nicaragua. Esto va a provocar pues que durante hoy lunes y mañana martes tengamos un pequeño incremento de nubosidad, principalmente en las regiones norte y las regiones del Mar Caribe. Algún poco de nubosidad también podremos estar observando acá en Managua hacia la tarde o principios de la noche. Las precipitaciones estarán ligeras y aisladas solo para las zonas montañosas y las regiones del Caribe nicaragüense. Algunas lluvias aisladas podríamos estar observando principalmente hacia la tarde o en horas muy tempranas de la mañana para lunes, martes y próximo fin de semana acá en la meseta pues de los pueblos. Mayoritariamente durante miércoles, jueves y todavía viernes vamos a tener mañana bastante soleadas, primeras horas de la tarde bastante soleadas acá en las regiones del Pacífico y parcialmente nublado para el resto del territorio. Las temperaturas máximas estamos llegando a los 35 grados ya en el occidente del país, 33 a 34 grados en el resto del territorio. Las temperaturas mínimas principalmente para la mañana del martes, miércoles y próximo fin de semana pudiésemos tener temperaturas de 17 grados en las regiones norte del territorio nacional y en las zonas más elevadas incluso posiblemente temperaturas que anden oscilando los 16 o 15 grados Celsius. En el resto del territorio, de 18 a 20 grados, sí vamos a estar observando esta semana un incremento en la velocidad de viento. Esto lo vamos a estar observando principalmente en las regiones del Caribe desde principios de esta semana con alrededor de 20 a 25 kilómetros por hora, particularmente en la parte sur de las regiones. Acá en la zona del Pacífico estos vientos los podremos estar sintiendo hacia jueves y durante este fin de semana con velocidades seguramente de 20 kilómetros por hora y esto estará ocasionando pues un incremento en el oleaje en el Caribe que se podrá mantener a lo largo de la semana alrededor de 1.5 a 2 metros y para el viernes y fin de semana acá en la zona del litoral sur del Pacífico con velocidades, perdón, con altura de ola de 1 a 1.5 metros de altura. Para Noticias 12, Gloria Campos.